Besta en tu labios, besta en tu frente, besta en tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy besos a la iglesia y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy besos a la iglesia y quiero acariciarte Ya, no te interesa, no me extrañas, no me quedes ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Ambos sabemos que fuiste mala, tú misma fuiste quien cortó las alas de este amor Solo por esa traición que me partió en dos el corazón Ay, no sé contigo qué pasará, solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy besos a la iglesia y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy besos a la iglesia y quiero acariciarte No te interesa, no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Dice alguna vez de ti que te quiero, yo te ofrecí un cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la devoción y me partiste en dos el corazón Ay, no sé contigo qué pasará, solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Te quiero mirar Hoy solo le doy besos a la iglesia y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy besos al aire En el tiempo sintiendo, cuido si tú lo vienes Te acercando por poco conmigo Poquito a poco me despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vento anillando por rico Siento directo, queriendo poco a poquito Si si no quieres, inténtalo Verde la noche así, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si si no quieres, no me píntalo Verde la noche así, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Música Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir valiento Quemando todo mi ser Música 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 Quiero sentir tu cuerpo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo vienes, te acercando por poco conmigo Poquito a poco me despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vento anillando por rico Siento directo, queriendo poco a poquito Si si no quieres, inténtalo Verde la noche así, inténtalo Que solo soy de ti, no me píntalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si si no quieres, no me píntalo Verde la noche así, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Música Quemando todo mi ser Música 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 Gracias.